Y ya estamos con nuestro micro provisional de todos los jueves con la doctora María Inés Salvatierra a quien yo personalmente voy a saludar atrás, ya te saludé por mensajes y todo, pero no te había visto así que feliz cumple, sé que lo has pasado, bomba bomba, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ahora sí vamos al tema que nos compete o que te compete, vamos a hablar de los trabajadores rurales, ¿sí? Exacto. De los obreros que trabajan por temporada o trabajadores temporarios y la jubilación. ¿Tiene algunas características la jubilación ordinaria? Claro, claro. Efectivamente se trata de un régimen jubilatorio especial con requisitos diferenciales, Silvina, respecto del régimen común, en donde con 57 años de edad, varones y mujeres, y 25 años de aportes, que serían los requisitos, la persona estaría en condiciones de acceder a la jubilación ordinaria. Esos son los requisitos básicos. Cuando hablamos de 25 años de servicios, como bien dice, se trata de personas que trabajan en cosechas, cualquiera fuese la actividad, se trata de peones cosecheros, capataces, gente encargada de campos, se trata de personas que trabajan o arreglan las maquinarias, siempre en el campo, siempre en el lugar de explotación agrícola, ganadera, podría ser. Son estos trabajadores que reciben los denominados planes interzafra, o los planes intercosecha. Claro, exacto. El plan interzafra es después de la cosecha, depende de cuál fuese la actividad. Entonces, al ser trabajadores temporarios, o al hablar de trabajadores temporarios, y decir, bueno, a ver, son personas que trabajan 4 meses, 6 meses, eventualmente, o en el mejor de los casos, 8 meses por año, ¿cómo hacemos para lograr esos 25 años de servicios? Esos servicios deben elevarse. La cantidad de meses que trabajan por año es necesario elevar para efectivamente hacer el cómputo de los 25. Entonces, por ejemplo, 4 meses trabajados en un año o más equivalen a un año de trabajo. Perfecto. Si la persona hubiese prestado servicios por menos de 4 meses, 3, 2, 1 mes, se eleva y se multiplica por 3 para efectivamente saber cuántos meses serían a efectos del cómputo previsional y poder llegar así a los 25 años de servicios en la actividad agraria. Igualmente, Doc, todos estos cálculos los realiza un abogado previsional. No es necesario que el operario tenga en cuenta, realice los números y los cálculos, porque seguramente le va a resultar complicado. Sí, sí. De hecho, esa estimación, esa elevación de tiempos y el prorrateo de años y servicios lo hacemos los profesionales especialistas. Y acá es muy importante también destacar que deben haber sido las 25 temporadas, por ejemplo, en la actividad agraria. Podría ser que la persona tenga 25 o más de 25 años alternado entre trabajos comunes, servicios comunes y servicios especiales, como es el caso. ¿Sí? En ese caso hay que hacer un prorrateo. Y lo último, para aclarar en este caso, que podríamos ver la última placa. Sí. Ahora la vemos. Es, ¿cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta de esta actividad? O los puntos a tener en cuenta de esta actividad. Los trabajadores de la actividad agraria, por favor, es fundamental conservar los recibos de sueldos. Los recibos de haber, tal vez no todos, pero sí la mayor cantidad de cada temporada. Por otro lado... Ahora, no en todos los casos, y esto es una realidad, les otorgan, claro, les otorgan el recibo de sueldo. El recibo de sueldo, por supuesto, que si la persona está en blanco, es una obligación del empleador de entregarlo. Pero no siempre lo retienen o lo poseen en el momento de la presentación. Por eso lo importante es, a ver, la mayor cantidad que puedan reservar, no necesariamente todos los recibos de cada temporada, pero sí algunos, o la mayor cantidad necesaria, porque estos servicios, más allá de que esté demostrado con certificaciones de servicios, que tengamos los recibos de sueldos, necesariamente va a ser verificado por personal de ANSES. Es decir, hay personal de ANSES que se va a trasladar a sede del empleador, donde tienen los libros de registro, para constatar, no solamente la cantidad de temporada, sino el carácter de los servicios, que efectivamente la persona se haya desempeñado en la actividad. ¿Y sirven los testigos en estos casos? En general, salvo que no haya prueba documental, la prueba testimonial es válida, y generalmente de ex compañeros de trabajo, que es lo que se acepta en ANSES. Muy bien, perfecto. No te voy a decir que te despedimos hasta el próximo jueves, porque ya sé que no vas a estar, es un faltazo, con anticipación. Falta, pero con aviso. Y con aviso, con aviso. Te esperamos el siguiente. Dentro de dos jueves, si Dios quiere. Bueno, disfrute, señora. Gracias, muchas gracias.